hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal bueno hoy vengo a enseñar aquí los regalitos de Reyes los que yo me he hecho y desde aquí muchas gracias a Roberto de a diario Roberto Romulla que me ha echado también unos Reyes muy guapos y nada como habéis podido ver en el vídeo vengo a enseñaros los nuevos periquitos que ya vas viendo por aquí periquitos muy muy guapos y me va gustando estos y también voy a decir algunas noticias así que nada voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño a ver qué os parece ya me comentarais bueno gente pues la primera noticia buenísima 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 es que ese macho a las claves con la hembra común que está ya tienen huevos ya por fin he empezado y bueno os voy enseñando los regalitos que me he hecho yo aquí tenéis la primera una hembra taza en línea verde muy muy guapa y entelada la estoy intentando juntar con el cobalto este para ver si logro ya sacar taza mira 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 qué precioso esperemos que se junten esto están casi todos me gusta me gusta bueno aquí en la boradera tenemos otra hembra taza en línea verde también ha entrado en mi regalo ahí tenemos las dos marchitas fábanas ahí está la hembra que tiene con el cobalto ya algunos de estos normalicos puede ser que lo vaya quitando y bueno y el regalo que me queda por aquí es ese machito alas negras opalino guau, tienes un espacero que tenía yo muchas ganas de tener alas negras aquí y su hembra la que me ha regalado este amigo que es una opalina portadora de alas negras es decir, que de aquí ya voy a sacar yo alas negras y portadores pero lo que pasa es que el hembra es un poquillo joven y lo estoy dejando aquí que se emparejen pero el nido lo va a matar hasta ya un poco vamos a ponérselo me encanta, me encanta yo no sé si se va a ver bien es un macho en el vídeo pero el macho es espectacular me encantan los alas negras tío, está muy guapos ojalá que consigamos llegar con esta pareja ya luego a esta le pondré el nido ese nuevo que tengo que enseñar que ya lo grabaré montándolo y lo enseñaré mejor cuando vaya ponérselo vamos a ver si conseguimos sacar lo correcto no sé si están todos por aquí medio medio rayando a ver si consigo emparejar esta con este ya llevan aquí un par de días juntos le he puesto el nido para ver si se encerran más y aquí ya a ver si consigue sacar también algo no la quiero molestar ya mucho bueno, que os ha parecido yo estoy enamorado de la pareja que ya de las negras ojalá que logre sacar algo y bueno, mi tesa que ya va habiendo también por aquí unos cuantos y la verdad que estoy encantado también ya con empezar con la cría a ver si logro sacar ya también algún pollito el cobarto ese que estaba demasiado emparejado con aquella no sé yo si... si va a querer aceptar eso esta ultimación emparejado con aquella bueno, pues si no intentaremos buscar otra cosa mira, que a ellos que les voy a dejar un poco más de tiempo y de hecho la hembra es un poco jovencita pero vamos, que ya mismo lo voy a intentar gente, lo he dicho, espero que os haya gustado un vídeo cortico ya os iré enseñando más cosas más cosas, más cosas, más cosas os tengo que enseñar el nido el germinador ese que todavía no lo he usado que ahora voy a tener ya un poco más de tiempo y nada y nada bueno, nada me vienen más perejitos en camino ya con eso ya cumplo para criación creo yo creo que sí me vienen otros cuatro en camino que ya os lo enseñaré también mira, mira cómo está la calle ya sí se están acostumbrando a estar aquí mira, la parejita de las negras emparejada por lo menos está bueno gente, lo he dicho que espero que os haya gustado el vídeo os hayan gustado los pajaritos y nada yo me quedo aquí un ratito viéndolo y nos vemos en el próximo chao chao ¡Suscríbete!